Hola amigos, ¿qué tal? Ya estamos de nuevo en el Witcher 3 Wildhound y su expansión ¡Bloodown Wild! Vamos a continuar justo donde lo habíamos dejado hoy Tengo un raratejo así para echar media horeta antes de... bueno, algo más Tengo unos 45 minutos aproximadamente, espero que me dé tiempo a grabar algo Y es que esto es una mierda, yo querría poder estar ahí ¡Hala! Todo el día, dale que te pego, pim pam pum, bocadillo de atún, espinacas con tomate O con huevo, o con ajo, o con lo que sea Pero no, tengo que trabajar como todo hijo del vecino Y bastante, da gracias que tienes que trabajar, hermoso ¡Ay! ¡Ay! No tengo tiempo ni para rascarme el culo Que no lo hago a modo de queja, ¿eh? Solo expongo por qué leches no grabo más seguido y tal Y luego encima la mierda, conexión esto ¡Uy, la vida, subí los vídeos! Así que por eso los vídeos los vamos a hacer poquitos Hasta que me llegue un fin de semana Que pueda pegar en mí una panza buena Y grabar ahí todo seguido Luego es... el problema que tiene esto de jugar los raratejos Es que va jugando Y... y la próxima vez que me ponga ya no me acuerdo de qué es lo que he hecho Si voy un día, juego media hora Otro día, otra media hora Y más con la almendra que tengo ya Me hago viejo Pero no pasa nada Si el caso es pasarlo de puta madre ¿Qué dice? Ah Claro Por cierto Eh... antes de continuar He de decir que Eh... cargué la partida un poquillo antes Porque me di cuenta de que había vendido objetos de misión Entonces dije, pues voy a cargar Vamos a ver el del maestro armero Esa, la misión esta, creo recordar Un saludo Un saludo Un saludo De la escuela de la lucha Aquí en Tucson Saludos Soy Lazare Lefargue Geralt de Rivia Parece bastante enthused ¿Tiene un trabajo para mí? Mejor Cuidado No es un saludo Pero estoy seguro que te estarás interesado Todo lo mismo Soy un armador Y por años He visto diagramas Para un saludo De excepcional calidad Grandmaster Leaver He oído de él Nunca he visto ninguno Pensaba que estaban perdidos No muy bien Porque he sido suerte De aprender Que sus guardias Vieron a Tucson Alas Ellos luego perió Pero yo no sé dónde Yo solo necesito un partner Para ayudarme a retirar Claro, yo te recupero los diagramas Y tú me fabricas las cosas ¿No? No ofensa Pero ¿No me veo Como una aventura Jejeje ¿Y me vas a cobrar? ¿O me lo vas a dar for free? Porque esa es otra Todas estas diagramas De alguna manera Seguida en Tucsá ¿Cómo es eso incluso posible? Tucsá Estaba de vez en casa De Tienzai Un armador Legendario Y ahora Decezado Elf Master Armorer Los hermosos De todas las ruedas De la mundo Venían a él Para lograr Su plato Su maíz Escucharon de él Debería ser Lo mejor Y así Han ¿Hm? Vale. ¿Mola? Pues te echaré una mano, hombre, claro. ¿El lobo? ¿Mola que nos pongan la misión de la búsqueda de tesoros así? ¿Qué? 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 ¡Puchu! Pero si el messenger ya hace tiempo que no funciona. ¿Qué? 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 es un maldito que Delaunay no me dejó un copio él estaba bastante cansado, miedo que el deudor podría simplemente matar a él y tomar su coin posiblemente un maldito miedo después de Delaunay desapareció sin un tráfico yo habría buscado su hogar para clues pero se ha caído en disrepair y es simplemente demasiado peligroso como mola como mueven las bocas ahí en plan de lo que está diciendo verdad o sea puedes leerle los labios hehehe los sueños nunca tienen mucho dinero es cierto, ese es claro que no era muy pobre pero él pidió que nos traiga un dinero después de que cumplió un contrato en la Tufo Vinaud donde un edificio acabó el tiempo se pasó el bebé nunca apareció y mi maestro me envió a la Tufo el abuelo el abuelo el abuelo el abuelo y eso es todo lo que escucharon y eso es todo lo que sé el abuelo el abuelo el abuelo el abuelo el abuelo a lo mejor era por las pociones no por el alcohol hombre si ok pues mola que nos hayan ya os digo me gusta que nos que nos muestren las misiones de la Tufo Vinaud la búsqueda de tesoros de esta forma más que directamente nos vayan apareciendo por ahí en el mapa o buscar los mapas de de las referencias para que nos lo marquen y tal prefiero mucho mejor así bueno a ver a ver que tienes había había como era lo de comparar como era ala no mierda que es comprar seré idiota ay es igual que los que llevo jodo cuánto pesa si pesa poco me lo quedo si no lo vendo aaaah venga va lo vendo y es el este a ver 60 y esto igual estos son iguales que los que ya tenemos así que 110 110 90 90 tenemos ahí para kits de reparación que estarían interesantes pero bueno vale vamos a ver artesanía no hay objeto para reparar vale pues me piro gente de aquí madre de dios por si nos han abierto pocas cosas aquí ahora hombre noble me conoces si la moza tío 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 ¡Feliz! ¡Ahhh! ¡Taste de la luz! ¡Ah! ¡Vamos a más largo tiempo! ¡Ahhh! 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 ¡Watcha esas huesas! ¡Para la rostruta! ¡Cárate de no romper ninguna herencia! ¡Bienvenido! ¡Herbenas pílidos, apretados, ¡Dried y maravillados! ¡Esa lo que queráis que tu querés! Vale, tenemos un montón de potir de estas para Para reaprender talentos y tal Pero bueno, de momento Joder Que no, que no quiero verlo, Geralt, sal, chorra Vale, vamos a ver que más teníamos Lo de... La del lobo a lo mejor es mejor Madre mía Vale, esto Esta era la que quería ver, ¿no? Lo de la tumba de este hombre para... Para ver lo de las mutaciones mejores, ¿no? Joder, fijaros en el... La calidad de la ambientación, ¿no? Del... Ah, nuevo indicador Guay Sardi, ven, que contigo voy a ir más rápido ¡Ole, qué guapa va Sardi! Mira con la montura esta, con la... ¡Ole, qué guapa estás, Sardi! Ahí tenemos el indicador Sumergidos Sumergidos ¿Qué, hay un tesoro hundido ahí A ver, leer... La carta está empapada y destrozada Apenas se puede leer Bruce No cometas ninguna estupidez Sé que enterraste a Selina en el cementerio de Bucler Junto con el resto del botín de nuestro último golpe Recuerda que no merecemos una parte también Así que no seas idiota Sabemos que erais amantes Pero recuerda que también era la lideresa Líder de nuestra banda Y eso es lo que cuenta Nunca nos dio nuestra parte Nunca nos dio nuestra parte Por asaltar la joyería de ese Mattenberg Así que enterrar a Selina con todo el botín Es una auténtica gilipollez Estos tesoros nos pertenecen a todos Reunámonos y repartamos las cosas con limpieza Luego puedes ahogarte en el lago O colgarte del árbol que prefieras Joder, en serio Me ha parecido oír la mosca pasar por aquí De hecho, hace poco probé Ahí va, que me asfixio ¿Por dónde está el veneno ese? ¿Qué es lo que ha hecho que me asfixie? No lo veo No sé Mira, sí que se ve el reflejo del gas Pero no Se ve el reflejo Pero no veo el gas Bueno, es igual No es importante Vamos a ver lo de las tumbas A ver si encontramos la de este hombre Pues están bonitas las tumbas Lirondel Apreciensa de unas tierras Al otro lado de las montañas David Triage Murió como vivió en silencio Philippe Tisaran Coleccionista de espadas de brujos Solo tenía una Pero la buscaba como el que más Martín Blanch Jefe de la liga de bardos De Bucler Patrick Mullins Habló hasta morir Martin Calcón Muerto por su propia ambición Pierre quizás y Alessandra puede Apenas se conocían Y por eso su amor Fue más profundo Seguro que el juego de palabras En inglés era Era mejor Marqués de Daniche Espera, espera, espera Puedo explicarlo todo Caroline Satir Su gato Se negó a traerle un palo Que le había lanzado Y explotó de furia Gritando ¿Por qué Carajo no vas a Cabrón de mierda? Sara No bebas eso Joder Por si tenemos que leer Todas ¿Por qué Ya? ¿Por qué Tomar de morir Profesor Este es Inscripción Inscripción In Elder Speech Salvation Lies Not In Dol Nevda But In Our Hearts Glory Be To Eldoran Damn Professor's Journal Long Gone Guess Somebody Else Found Out About It Too Should Look Around See If I Can Find Something Else To Espera A ver Porque Antes De Them ¡No te darás a pensar que tienes que caer! ¡Suscríbete! 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 ¿Mola? ¡Suscríbete! ¿Y qué decía aquí de que... Es que seguramente tengamos un contrato aquí ¡Suscríbete! 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 también muy bonito el sitio si menudo laberinto pero vamos que ha dicho aquí algo de esperarnos al amanecer pues vamos a meditar pero ha dicho al anochecer ¿no? ¿qué coño? ¿qué cojones? ¿qué será arriba? ¿qué cojones? mira aquí hay una pista ¿qué es eso? a que son unos jóvenes de estos que no tienen otra cosa nada más que ponerse hasta el culo aquí en el cementerio ¿bloomers? no te digo yo graves dug up thing is grave robbers don't usually wail and moan that much lots of tracks not much I can glean from them though damn it more fighting noises coming from the catacombs vale vale vamos al catacombas joder pero es que en serio el sonido es cojonudísimo el mismo sitio donde estaba antes vale es que teníamos que ver primero el otro verás verás no me gusta esto nada si que es el sitio yo creo que si que es el sitio serán fantasmas seguramente raids de esos hostia otra vez a ver hostia you'd rather lie about all day flipping those cards like some dwarf disgusting indeed bitter to stand at the door of leviota's temple mumbling prayers from dawn until dusk ingrate i prayed for you that you'd cast off the yoke of gambling fine job you did of it seems the gods had also heard enough of your cackling adieu why are you here this is a private conversation mind keeping it down neighbors are complaining neighbors everyone here is dead i know not your name but you must help me i refuse to spend eternity at the side of this heathen remove him from my crypt at once slow down what's the problem this is my kit and this saintly shrew harangs me even in death and eternity i was blind and a fool to marry him he's a slave to the cards prepared to wager his own child on a round of once damn it and as a jest how many times must i explain and who sank our fortune into some silly statue of leviota piety that was my cause the prophet immortalized would have transformed this land of blasphemy and beating how was i to know it was all a fraud because i warned you some five hundred times quiet shut up both of you look if there's to be peace and quiet here one of you gotta go need to move one of you out yes take him please do so and i shall i shall tell you where i hit his lucky gwent cards what i knew it was you and now you would evict me from my crypt then pay for the deed with my cards blast 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 all had i those very cards at the tournament in balhaven i'd still be alive it's your fault you pox incarnate that they stabbed me to death they murdered you for your debts i had nothing to do with it come by heed this good book thumping wench mind i know well where she hit those cards i'll tell you myself as soon as you removed her need to think about it again alright gotta move one of the mouth that speak the prophet the pio the you shall not play for coin after which he promptly added for you shall have none left for me heretic shut your mouth i shall speak to you no more no no llevamos al marido porque realmente no sabe dónde están las cartas y si no nos va a pagar con pasta i shall speak to no one as long as she is here take her away i see you fell for that pious tart drivel drags well then listen i've request be a good fellow and set me in the chamber of the gwent friendship society beauclair it's just around the corner esto esto igual esto seguro que cambia un montón las that's just it I was not but I would have dearly liked to have been and joining them in death shouldn't bother anyone certainly doesn't bother me I'll do it where's this chamber once you enter the catacombs go straight the chamber will be on your right near the corridor thank you que bueno es que son buenisimas las historias del witcher cojones tinte amarillo para armaduras que caña cámara privada de los muy honorables miembros de la sociedad de amigos del wind de bucler que siempre les salgan las mejores cartas hostia pues está bonica la cámara eh better questions so 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 blimey we're a plobbing philosopher get the smarmy cat diddler lads if i only had a crown for every time a bunch like this what 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 now that ought to do Oh, that wind. No lo haría, yo lo que habría hecho es que ya que nos ha traído aquí este hombre, que ahora lo aceptasen en la socia del guild, los espíritus estos, por haberles ayudado a que no les robasen las cosas. No, es una sugerencia mía. No, es una sugerencia mía. Está echapado esto. Igual tenemos que venir luego por aquí en otra misión. Pero bueno, de momento, misión cumplida, hostia, lo tengo que ir dejando ya. No, no, ¿qué haceslas con las cartas? Lleaf the city through the cooper's gate. Then veer right. Our house is easily recognized. A tree atornes the sign above the door. I buried the chest in the carton beneath the rosebush tree on a sign rosebush think I got it Might I ask what you did to Italy true he knew nothing in life but Gwent but I would still prefer he not spend eternity in a ditch or a privy don't worry about it found a nice place how to feel right at home very well no te digo dónde es exactamente porque si no aún irás para allá a dar la murga sardinilla que siempre aparece en los sitios más cookies verdad y sin bugs ni nada mira una misión vale pues vamos a hacer una cosa lo voy a dejar aquí y mejor de mejor de la vida porque hasta no sé cuándo no voy a poder volver a jugar entonces lo mismo tengo juego ya mañana otra vez y no me voy a acordar de cómo estaba el kilo de chopper pero bueno lo voy a dejar aquí y si os ha gustado pues eso darle a like compartirlo y todas esas cosas que decimos los que hacemos vídeos en youtube y nos vemos siempre que vosotros queráis por ser cualquiera de los vídeos del canal o del otro canal o de lo que sea en general si bien todos bien nos vemos chao chao